Música Hola, 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 hola Bienvenidos a la edición número 3 de Alwana Vite Barrage La edición super hiper ulceranding Son las 3 menos cuarto de la mañana Estuve jugando Boshi como hoy es como 8 horas Habré jugado Boshi Con Chichan, Icaro, que son lo mismo Duncan, Figolón y... ¿Cómo era el hombre? Mierda, me va a matar Si no me acuerdo el nombre Bueno, el hombre mierda, vamos a llamarlo Y bueno Estuvimos jugando mucho Y me reulceré, ya vengo Estuvimos 2 horas tratando de matar a Megaman recién Y nos pasamos 7 mundos Como en 4 horas y no sé Y vamos La puta madre que los parió, ya está Y bueno, vamos a jugar esto para Desestresarnos, entre comillas Porque Megaman es más hijo de puta que... Que mi hijo, no, tanto no, pero no sé Fue muy ulcerante, demasiado Tengo los huevos que me los puedo dar una vuelta por la nuca Y me los puedo usar de corbata No saben... Ah, re que venía, ni me di cuenta No, es una pija el Boshi, es muy difícil No puedo desestresarme con esto Porque la verdad estoy... Encima mañana, hoy hay que votar Hoy hay que votar ¿Por qué mierda soy tan viejo? La concha de la vieja ¿Por qué se aleja ahora de mí? Por el veradón La re... No me dejas salir No me dejas salir Ahora, ahora La re concha La re concha Ay, 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 ay Ay, ay No, 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 no No, ay, 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 ay Cómo sufro la re concha de tu vieja La re concha No me desestrese un carajo con esto La puta madre que los parió Hay que subir el video ya que hoy puedo Vamos a grabar No puedo jugar Boshi No quiero jugar Boshi Me estoy muriendo Hay olor a cigarro Y no hay nadie Ay, la puta madre Ay, ay, ay Cuando hay que dar a mitad de la vida Ya empieza a venir y no Ahí está Freedom Vamos Ahora, ahora Ay, la concha de tu madre Cómo pasé por ahí Mierda Ay, mierda Que nos parió a todos Que nos parió a todos Bien Dos minutos Tres No, y hay besos que hablen un huevo Bueno, no importa Vamos a la puta madre Que úlcera estomacal que tengo, boludo ¿Sí? Ay, ay, ya Ya me voy a morir Ahora sube y me cago de infeliz seguro Andá la concha de tu vieja Mirá donde me encerró Mirá Cámara Chichichis Dije Techi No sé qué mierda Dije Ahora Perfecto Tarda un huevo Loco Lo quiero pasar de una No Te juro que no tengo ganas De hacerlo de nuevo Al piso Me va a explotar la cabeza Ya no ¿Viste cuando sentí que te va a explotar la cabeza El corazón El cuerpo Todo Ocho horas de boji Bolli tildado Para colmo Explotar una puta vez Bien De una Como un titán Me doy la espalda Qué mierda bien Ya caré La recóncha No Qué forro de la vida Que sos Anda Cagar Qué forrada Qué es esto Estoy tocando la M La R Estoy medio enfermo Qué forro que sos Vamos 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 Dale Ya me va a explotar un núcleo Un huevo No sé cómo no me morí Puta Que te parió la carrega Bien Ya te iré Imposible Ahora vamos a ver el otro A ver si es más fácil Pues si lo paso Ya empezamos con la mierda La anda a lavarte el culo Eso no me mató despedísimo No Protégeme Circulito del amor Los vecinos me odian Me den odiar Tienes el hijo de puta Que grita a las 3 de la mañana Ay Qué forro de la vida No hay más A ver vamos Un poquito de onda Vence el juego Oh la re Vamos 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 Que no me cierre nada No Que bronca boludo No puede ser Salgo de boya y me meto en la misma mierda La reconcha puta que la parió Me queda afónico Toma de la mierda No me voy Ay Dios Qué mierda es A ver Es un vecino Me van a robar boludo ¿Quién es? ¿Ves que me van a robar? A ver pauso un segundo Donde mierda pauso Bueno volví Era Creo que era un vecino Que tocaba el coche Y decía hijo de puta Acá y grita Ay la puta madre Ya me enferme Psicológicamente Y se llenó Te juro No quiero jugar más Vamos a hacer la visión cortina Dale vení para acá Tirame mierdas ahora Ahora a ver Dale Me va a encerrar La mierda Cada vez me tira más mierda Y va por la mitad Boludo No puede ser Ay qué búlcera Es la puta madre La estoy pasando mal A ver si me da un tiro Para el lado de la justicia Esto Ay mierda Vamos vamos No seas puta Qué mierda Hago ahora Protégeme Protégeme Me va a aplastar La reconchísima Madre Que la reparió A ver Ay mierda Ay mierda Voy a tratar de De no gritar Porque está el vecino Ahí en la puerta La reconcha Mierda Bien 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 Vamos a tratar De hacer este Ahora Ay Este parece Muy difícil Hace el cual piso La misma mierda Ay Dios ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Forro Pantalla Forra Forra De mierda De la vida De la concha De tu hermana Se me pasa Por mandarle saludos A Duncan Nunca más Todo culpa De Duncan Ay 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 No sé Cómo estoy vivo Tírame Mierdas ahí Ahora se empieza A poner feote Feote Ya sabía Mirá Cómo paso Boludo No Tengo los huevos Que me los puedo pasar Por el culo Por la nuca Me los puedo hacer Tres vueltas Carnero Entre las piernas Me los meto En el culo Bien De puto Ya no sé Qué más Solo huevos De 45 kilos Como el de Las Vegas No quiero jugar más Me el seré Eternamente Ay 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 Y saben que va a ser Lo peor Que después Seguro me vuelvo A meter A Boshi Espero que hayan Matado a Megaman Pero no creo Al menos lo maten En 10 minutos Qué olor La puta madre Cigarrillo Qué mierda Se está quemando algo Me van afanadas Se quema la casa Todo mal Boludo Vamos 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 Un poquito Vamos 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 Puta madre Me el cerró Saben que me estoy dando cuenta Ahora que tengo un punto Y debe ser Y debe ser tipo toujo El punto ese Que tengo en el centro La re concha De tu vieja Tipo si me toca En el círculo El puntito Me mueve Si me toca En la cabeza Y todo eso Me la meto En el orto La cabeza Es lo mismo A ver Qué puedo hacer Me quedo acá Esperamos que venga La gorda Me quedo acá Esperamos que venga La gorda Ahí viene la gorda Voy para arriba Que hay poquito Ahí viene la gorda No sé cómo salte Eso La concha De tu vieja Bien enferma Decida Y la remadre Que te remide Reparió La concha De tu vieja De tu vieja Ay Dios Algunos me dijeron Si te quedas En el piso O por Por esa que ibas Algunos Por hablar No sé qué mierda Estoy diciendo Algunos jefes Yo me los paso De la manera difícil Aunque me pueda ir Por el piso así Y ya re pelotudo A mí me gusta Difícil Pero Pero Este me lo pasaría Por los huevos Me lo paso Mejor dejo de hablar Porque me estoy confundiendo A ver A ver A ver piso Quedamos acá Ahí viene Megaman Ya estoy Contra Repodido Maní úlcera Ahí está Lo rojo Es como jugar Invisible Te vienen Todos los tiros De mierda Y me encerré solo Vamos a juntar Todos los tiros acá Qué mierda Pasa Boludo No puede ser Ahí Ahora viene La mierda Los ánimos Por el piso Con esta mierda Con el Goshi Se van todas Cagadas Me parece A ver Vamos a ver Si pueden Mierda Mierda Me va a venir La mierda La concha De tu madre A ver Si así rímen Acá viene Acá viene Más pelotita Con Mierda 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 Madre Que estoy Podrido No sé No sé No sé qué Ando Puto Me estoy Haciendo Puto Me estoy Haciendo Puto Me estoy Haciendo Puto Hay 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 No se Aforro No se Aforro La vida Te baneo El server Bien Bien Carajo La reconcha Bien Bien Ya está Bien Seré Mágicamente Lo voy a hacer Solo un intento Cada uno Para ver Cómo viene La mano Hay Teta Kizune En el Horto Ahora Bué Chima Se muere El muñeco Hijo De puta Que se muera De cancer Y sida Ah Merda Que Teja Amogólico Estos Colores Ah No Me Cago Me Cago Podré No Me dejó Salir La Mierda Una vez Más Porque me Agarró El vicio Y parecía Fácil Pero en otra Que me Mata Y me Me Explota Un núcleo Me Explotan Los huevos Que la Concha Y la Vieja Boludo ¿Por qué Me mata Esa Estupidez Y se Para Verga Estira Agua Que Haga Esto Solo Por favor Que me Va a Explotar La Cabeza Ya No Sabes Que no Entendí Te juro Que no Entiendo Por qué No me Mato A Que eso Explota Algo Tiene que Ya Sabía Algo Tenía que Hacer Porro Porro De Mierda La Tojo De Tu Hermana No Sás Hijo De Puta La Concha De Tu Vieja Bien Subo En El Facebook Las Cosas Del Boshi Así Que Si Me Agregan Al Facebook Que Sale El Final Del Ending Va Estar Lindo Así Que 100 Muertes Voy 49 Minutos Bueno Eso Es Todo Nos Vemos Chau